Tres programas de la isla de las tentaciones pero telita con lo que está pasando o sea, esta edición se viene fuerte, fuerte, fuerte vamos a empezar pareja, pareja, un poco con la estructura que seguía el año pasado porque creo que va a ser como mucho más sencillo para visualizar todo este batiburrillo así que primero con esta pareja que se nos va que es la formada por Alberto y Andrea que a mi me da mucha pena porque o sea, no me da pena porque ellos como pareja salen rotísimos, pero es que Andrea es tal personaje televisivo que es que yo solamente espero que lleguen supervivientes y la fichen para ir a la isla porque es que nos va a dar una de momentazos tremendo, o sea, estoy deseando ya que llegue el programa de tres meses después o seis meses después para volver a tenerla y que vuelva a montar otro pollo los suyos, porque es que ha sido una cosa loquísima, o sea yo al principio la comparaba un poco con Naomi en su edición de cuando se volvió como también mazo loca con lo del collar y tal pero es que aquí ha sido mucho más porque es que realmente no ha llegado a haber nada y ha abandonado, o sea la cosa estaba ya muy cucú desde el inicio entonces esa hoguera de confrontación final al final nos ha dejado con con esa necesidad de un poquito más pero bueno, teníamos a Andrea como muy claro que se quería marchar estaba el otro que no sabía por dónde le venían las hostias porque no se imaginaba absolutamente nada entonces estaba ahí paradísimo creo que también eso es eso es otra cosa no me llego yo a fiar tanto de de ese parón que tenía o sea, esa esa actitud ahí como tan en plan niño bueno ya la vimos el año pasado con Adrián y al final nos acabó la cosa quedando un poquito mal pero bueno, esta pareja está muy muerta desde el principio y es que es que ha sido lo que ha sido siguiente pareja David y María hay que decir que David está tranquilito o sea parece ser que esta vez tiene como muy bueno, de momento de momento tiene muy claro que quiere estar con María entonces obviamente se pone a prueba y juega y tal pero está siendo todo como muy con cabeza o sea, él incluso lo dice que bueno pues en otra ocasión se habría guiado con Zaira pero que bueno que está María y que quiere a María y que entonces se pone a prueba pero como que sabes, tiene ese ahí juguetón como siempre David pero bastante bien y esto realmente a María le parece bien y ahí no tiene ningún problema si no fuera por la bomba que soltó Valeria de que se besaron esto lo dijo Valeria hace un momento en la piscina a David le sentó fatal dijo que eso era mentira no se volvió a hablar más del tema bueno, él sí que como que lo comentó con con Borja pero bueno un poco en plan de es que se lo ha inventado tal, no sé qué y entonces estas imágenes se las han puesto a a María y qué ha pasado aquí porque María nos ha aportado más información resulta que esto ocurrió al parecer según María dice que es en un bolo que tuvieron los dos y que ya María le dijo cuidado con Valeria tal, no sé qué entonces acabó el bolo María dice que confía ciegamente en su novio y que entonces no le pregunta absolutamente nada de qué había pasado pero sorpresa parece ser que se han besado aunque David lo niega y Valeria dice que sí María está en ese momento como que necesita hablar con su novio para comprender si de verdad lo que ha pasado es cierto o si no entonces es verdad que está ahí en un momento que le ha hecho mucha mella o sea estamos viendo a mí me está gustando mucho María como está siendo en la versión de novia porque tiene unas cosas muy claras sí que me da sensación mucho de que quiere a David y que sabe que quiere estar con él y que quiere que todo funcione entonces yo le estoy cogiendo mucho cariño a María incluso me gustó mucho la cosa que dijo que una de las concursantes de las participantes dijo que es que Valeria que es que cómo va que tal que mucho cuidadito y María dijo muy bien que me gustó mucho Valeria no tiene culpa de nada entonces ole por ella chapó que también es verdad que María viene a estar en ese lado entonces sabe lo que es y me gusta que que venga sin olvidarse de que ella ha estado en ese otro lado del concurso hace menos de un año pero es verdad que esto le ha afectado mucho a María y la hemos tenido rotísima en la fiesta del día siguiente ni o sea estaba ya apartada en un sofá luego se marchó y estuvo toda noche llorando que además estaba llorando en la cama luego la veíamos llorando de espaldas ahí como frente al lavabo una cosa así como muy muy triste y se olaba la alarma y ella lloraba y lloraba y lloraba más entonces María parece ser que le está le está haciendo mucho daño yo creo que precisamente venir de todo lo que tiene aprendido que es la isla de las situaciones haber vivido ya yo creo que a ella le está comiendo muchísimo el coco en ese sentido otras parejas es Ruth y Nico que de momento podríamos decir que es como la pareja que más estabilidad se ve y como con más posibilidades hay de que salgan juntos fuera de Guadalajara del programa pero bueno Ruth sí que dice que vio unas imágenes de Nico que no le gustaron nada porque parece ser que Nico sí que tiene como según ella tiene conexión con su tentadora porque como que no le mira los ojos como que reguye muchas veces esa mirada ese contacto entonces que cree que eso es sinónimo de algo y que ahí puede pasar algo entonces Ruth se quedó también un poquito ahí chafada con lo que pasó aunque es verdad que Nico dentro de lo que cabe a mí tampoco me da de momento no me da esa sensación lo veo como bastante tranquilo y tal pero bueno esto es lo de siempre una cosa es lo que tú ves como espectador y otra cosa son los cortes que ponen entonces claro ahí se juega mucho y yo creo que aquí sí que van a jugar mucho con esta pareja para intentar desestabilizarla ya que son de de la que más afianzada no como que la que más afianzada está vale pasamos luego a Borja y Ana que bueno Borja es sin duda el que más juega de todos los chicos de la villa o sea le encanta gustar le encanta estar así rozando muchas veces el límite y esto en los vídeos se ha visto y a Ana no le ha gustado nada le ha dado incluso como decía que le ha dado muchísima vergüenza muchísimo asco lo que estaba viendo de su novio entonces bueno él sigue ahí como jugando un poco con André y con Valeria está ahí un poco como a dos bandas parece que se decanta un poco más por Andrea porque le ha dado la segunda cita a ella entonces está ahí como que entre una y otra y jugueteando que si jacuzzi que si piscina que si toqueteo que si caricias y tal de momento no pasa la barrera pero es verdad que es uno de los que más peligro podría tener ¿qué pasa por el otro lado en la otra villa en Villa Montaña? que Ana está empezando a tener una conexión con Napoli yo no sé que tiene Napoli que además lo conocen perfectamente porque han visto su concurso saben cómo es pero vuelven a caer entonces Napoli es sin duda un tentador maravilloso porque consigue tener mucho protagonismo siempre es verdad que en la anterior edición Naomi entró más al juego por este deseo de venganza de Naomi que yo creo que fue principalmente lo que acabó promoviendo que tuviesen algo pero en esta ocasión Ana se ve perfectamente como es Napoli y es verdad que me está gustando mucho porque estamos viendo algo diferente en Napoli no le vemos como tan sexual como el año pasado sino aquí es un poco más como de amigo chico bueno que se acerca a Ana como que quiere ayudar porque es verdad que con Naomi tenía así un poco más de roces de tal caso no tal caso y aquí yo le veo como con otra con otra predisposición entonces yo creo que eso también es un poco lo que está ayudando a que se quite esa imagen suya de italiano que únicamente quiere tracatar y entonces yo creo que puede ser lo que fomente esa conexión con Ana y que pueda ocurrir algo entonces está ahí de verdad que Ana es como muy firme pero está ahí cuidado con Napoli que el pizzero siempre tiene peligro la pareja nueva que ha entrado en su institución de Andrea y Álvaro son Adrián y Mariona esta edición es María Marieta Mariona o sea que nos va a tener así como un poco de jaleo a la hora de hablar de ellos bueno de momento tampoco hemos visto mucho de ellos es la primera noche el primer jugueteo pero bueno llevan cuatro años juntos viven en ciudades diferentes entonces como dice Mariona tiene una relación a media distancia como la Renfe luego además sí que se sienten como en puntos diferentes porque Mariona acaba de terminar los estudios es tres años más pequeña creo recordar entonces como que no sé como que luego él es como muy celoso hay ahí como que están un poco viendo a ver de qué manera pasa este bachecillo de la relación que en principio parece ser que tienen a Adrián le hemos visto como muy afectado con la alarma a Mariona mucho más tranquila realmente ella está como muy ya veremos la hoguera porque esto es como siempre pero en un principio ya está como muy de bueno pues está jugando estará jugando y tal me parece una cosa normal sabes como se la ve como muy segura luego es verdad que es muy guay y ojalá yo que sea aquí sucediera algo porque sería lo más que Mariona es bisexual entonces ojalá por favor se liara con una de las de las participantes o sea es que me encantaría que al final el giro definitivo fuera liándose con una de sus compañeras o sea me parecería por favor o sea el giro definitivo que necesita esta edición o sea ojalá ojalá haya ocurrido de verdad ojalá vamos ya a terminar con la última pareja que es la pareja que más me ha volado la cabeza durante este programa o sea os juro que los giros de guión yo no me los vi venir o sea yo no me esperaba esto vamos a ir punto por punto son Marietta y Alex hay que decir que a mí Alex desde el principio me parece que es uno de los chicos que más peligro tiene o sea a mí Alex me recuerda un montón a Christian de la edición anterior que llegó también un poco más tarde y parecía así como que muy bonecito y luego al final enseguida estaba ahí guarreando y haciendo de todo entonces nos dio muchísimo contenido y a mí Alex me da un poquito también como esa sensación entonces yo vaya con la cosa de que Alex iba a caer a la tentación y vamos y le voy a poner los cuerdos a su novia pero vamos cantadísimo yo estaba convencido 100% de eso vale llega la hora de las chicas entonces Marietta ve las imágenes antes de ver las imágenes dice que si su novio que seguro que no lo había visto en otras imágenes del resto de sus participantes hay que decir que claro que ellos llegaron más tarde entonces igual las imágenes que se vieron fueron de fiestas anteriores por eso no estaba Alex por ahí pero claro que no lo había visto y que seguro que estaba llorando en la habitación que su novia era muy bonachón que no estaba poniendo a prueba que entonces es que mal porque para esto no habían venido bueno le ponen las imágenes y se ve a Alex jugando a tope con las chicas vemos a Alex tirado en el suelo con una chica que prácticamente le planta el culo en la cara entonces Marietta ve esto y ya como ahí es que claro es que está jugando es un poco como el ni una cosa ni otra o sea te estás enfadando por una cosa pero te estás enfadando por otra pero bueno ya este jaleo de Marietta se iría poco a poco este jaleo mental se iría ya poco a poco como terminando de de sacar ahí este hilo enredado que estaba vale después de esto vemos después de las imágenes vemos a Marietta llorar pero lo más grande diciendo que se considera mala novia porque el problema está en que a ella le gusta gustar y que ella lo confiesa le gusta salir pero que sabe dónde está su límite en cambio a su novio no lo tanto porque ella parece ser que ella trabaja en la noche que incluso en esto conoce de la noche a Gabriela que es la tentadora principal de Alex y esto a ella no le ha gustado absolutamente nada porque no se fía nada de Gabriela entonces ¿qué ocurre? que ella está con la cosa que si es muy mala novia que es muy duro considerarse mala novia porque ella por su mente dice que necesita trabajar mucho entonces que muchas veces Alex le ha reprochado que trabaje tanto y como que no le dedique más tiempo a él entonces dices joder pobre Marietta ¿no? como está ahí la pobre así como con este lío mental destrozada ¿no? como que empatizas tú mucho durante esta hoguera muy bien 24 horas después vamos a la siguiente fiesta en la en la villa y nos encontramos con que las tornas han cambiado y Marietta no es una participante Marietta es una tentadora la manera en la que estuvo con Sergio fue loquísimo o sea en lugar de ser Sergio el que le estaba diciendo eh buah es que yo contigo quiero hacer no sé qué es que tal iba Marietta todo el tiempo detrás de él o sea de repente surgió una conexión flipante y Marietta además es que esa misma mañana se habían visto las imágenes como de Marietta poniéndole muchísimo freno a Sergio cuando Sergio está diciendo es que yo en verdad me quiero ir contigo porque a mí la nueva no me gusta tanto ojalá ven esto la cita no sé qué y ya cuando pasamos a ese mediodía al momento que dan las citas ya Marietta le dice a Sergio no pero dame la mano tal entonces ahí empiezas tú a decir qué rarito este juego pues por la noche Marietta iba buscándolo continuamente hasta el punto de que ya Sergio no sabía de qué manera salir de ahí o sea es que era Marietta la que le estaba diciendo es que no me estás diciendo que quieres algo conmigo si claro no me estás dejando las cosas claras es que no me dices que tal porque me tienes que decir esto me tienes que decir esto y Sergio en plan de joder no te parece suficiente que estoy aquí contigo que te busco que tal como para que me digas que si que si yo no quiero nada contigo y ella no 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 porque no no me lo demuestra suficiente o sea Marietta jugando al máximo o sea una cosa loquísima al final va a Sergio le dice meterse juntos en el jacuzzi Marietta se cambia se pone el bikini se mete bueno antes de eso había ido un momento que Marietta como que se le va a acercar mucho y casi se besan entonces ya es en plan y dice ella ay es que casi se me va la cabeza eh cuidado cuidado peligro bueno pues en el jacuzzi ya al final del programa coge y se lian o sea se lian mazo y tú en plan flipando porque hace 24 horas estaba llorando como estaba y hace 12 le estaba diciendo a Sergio que tiene las cosas muy claras que ella no iba a pasar los límites que se ve muy bien como controlarlos pero es que ya fuera de todo esto en el avance se ve que la cosa va a continuar y además se ve que es otra fiesta diferente porque estaban vestidos de manera distinta que siguen liando están haciendo petting en una hamaca luego incluso están en la cama así como súper cerca y le dice algo en plan de que si quieren que pasen más cositas entonces entonces a mí ayer me voló la cabeza por completo porque yo veía a Alex que era el que caía la tentación y de pronto las tornas se giraron y el que tenía peligro no era él sino que era ella o sea y de esta manera tan loca porque yo antes me imaginaba que a lo mejor otra caía y no Marieta o sea me ha parecido loquísimo este giro y luego además hay que decir que la luz de la tentación roja también suena por primera vez en el siguiente programa en la villa de las chicas es decir que en los chicos también hay uno que se va a pasar yo no sé se ve que hay una hoguera entonces yo no sé si igual a lo mejor la hoguera es de después es lo último es como cada programa entonces Alex todavía no ha visto las imágenes de Marieta pero si no a mí no me extrañaría que Alex dijera pues te voy a grabar por ahí que ahora voy yo con Gabriela a topísimo entonces tengo muchas ganas de saber cuál es el primero de los chicos que ha cruzado el límite porque de verdad que esta edición para tres programas que lleva está sorprendiendo muy mucho así que nada esto como siempre lo que pasa lo contaremos aquí en Fórmula 2 V ¡Gracias por ver el video!